Se hubiera hecho el video, va Vale Vale, nos ha quedado pillado, perfecto Y Pablo ¡No me lo voy a creer! No me lo voy a creer No me lo voy a creer No estamos en squad Joder, no estamos en squad Porque la partida se me ha clasado Más empezar, tío Pues tiene que venir Pablo Porque lo va a meter en partida ¡Qué cagada, tío! Que he visto el diamante 3 Digo, vale, ese es Pablo Digo, no, Pablo fue diamante 2 O sea, era diamante 2 Digo, ¿cómo es Charlie Chaplin? Digo, ¿qué cojones, tío? Y problema de 5 Joder, decía Pablo 6 De justo a mirar, tío Él ha encontrado partida en otra, tío ¡Qué cagada, tío! Cancela si puede, es la partida ¿Por qué, tío? ¿Estás ya en partida? Yo no Vale, perfecto Me ha entrado en partida, tío ¿Qué dices? Sí, porque estaba afuera Le da a buscar partida Pensaba que estamos juntos Y me ha metido Madre joder ¿Y entonces qué? ¿Vas a jugar alguien? ¿Qué hago? Me voy y me pegan una hora de baneo Bueno, que no puedo Que me voy a picar, ¿eh? Ya, no, si era Así que esta iba a ser mi ultima, tío ¿Ah, sí? ¿Tu última? Claro Sí, a ver si no has hecho una de esto Ya, pero son Bueno, a ver, esta durará Media hora, cuarenta minutos Las ocho y pico Bueno, a ver, si no te pierdas Me quedo No, no, yo me pierdo Hacer ejercicio, tío Venga, pues a ejercicio Y si yo creo que lo que tardas A ejercicio va como yo esta No sé yo, ¿eh? Pero bueno Voy a intentarlo Vale, luego hablamos Lo que sea Yo te digo cuando termine Vale, venga Venga, tú Voy a dejar que haga esto La mira A ver que como Como dicen de esto Que se caiga uno Y se puede cancelar Ya, pero es que no está a mí, tío Qué pena Qué castaña, tío Mira que me gusta jugar Cero Solo, ¿eh? Cuando juego rank, tío Porque me pongo muy rager Porque Porque pretendo que la gente Haga cosas que estoy pensando O que estoy tal Pero bueno A ver que no lo hacen Porque tal Pero bueno, no pasa nada Vamos al lío Esta es la cuarta partida Rock to diamond En este caso es el Pues el cuarto como tal Ay, santa madonna Santa madonna Me voy a estacionar la mira aquí Para lanzarla en esta Okidoki Vale, hemos vetado un Maverick En principio, ¿verdad? No, no hemos vetado un Maverick Hemos vetado un Jack Al por toda la cara, tío Bueno ¿Qué quiere hacer? No me deja ponerlo Ahí canta Ahí canta No me deja ponerlo Ah, ok Me ha caído la otra Hostia, si es que las miras Bueno, información Está bien Pero Uff Se viene para acá Este es el smoke Tiene que darse Bueno Van a abrir ya De verdad Esta ventana Me gusta abrirla Pero bueno Tenemos Wama ¿Han abiertado? ¿Han abiertado? No, no he abiertado ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Hay abiertado? Ok ¿Han abiertado? No, no, he abiertado Me cago en su padre ¿Y otro qué hace? Joder, all inside Pero el Lisbon no tenía que abrir pica en ningún momento Porque tenía todo, todo, todo la ventaja de la ahí No podía hacer nada contra el Capi Con la maldita metradora que me llevaba Mira, como no lo mates, eres basura, tío Después de estar dos horas ahí, me cago en día Pero tal cual, o sea ¿En qué momento vetas aquí un Jackal? ¿Sabes? Cuando, o sea, que se puede Vetear un Mabry y te quitas más esto Y teniendo en cuenta que no había directamente nadie fuera Es totalmente absurdo Pero bueno, venga, va Claro, ¿cómo han abierto ellos, gente? No sé cómo han abierto ellos Vale, vamos a ir igualmente con un Bandit Y vamos a ver qué podemos hacer Voy a quitarme los... Es que no me puedo quitar alambres porque nadie Te digo, nadie, en solo Q En un rango pocho como el que estamos Nadie se pone a... A defender la zona de metales Es una zona muy importante De hecho, ahí he puesto yo el primer alambre Y el segundo he dicho ¿Dónde lo pongo? Y está todo más o menos... Está todo, está pocho Y por ese alambre que he puesto El tío se tiene que haber intuido Que había alguien en metales Pero no, se la han comido al tío Qué pena, gente, qué pena Bueno, hemos matado a uno Mejor he dejado un Yuri a otro Venga, no pasa En la primera rondita va Pero nada, las miras estas A ver, esa igual... Es que era pocha Porque era todo hace prefire O sea, que hayan matado a la mira Nada más empezar Digo, ¿cómo han matado a la mira? Digo, ¿han abierto algo? No tiene sentido Digo, ¿han abierto la mira? No, no Siempre te han matado a la mira Porque ha piqueado O sea, ¿cómo puedes morir De dos a una mira Haciendo prefire, tío? No sé Venga, vamos a poner todo esto aquí Voy a poner aquí sí o sí Hay un dron dentro Me gustaría meterle aquí a la derecha Esto es para el tema de drones, ¿vale? Para el que se acerque Si está ahí, que tenga que disparar Vale, pónese aquí Voy a poner yo aquí Aunque ese de ahí Me da un poquito igual, ¿eh? Vale, este es para cuando metan La mierda esa Me ha quedado yo aquí agresivo, ¿eh, gente? Ese escudo, tío Ese escudo No le veo sentido, ¿eh? Vale Bueno, pues nos vemos aquí fuerte Don't close, Smoke Don't close Son... Son extractes de manolete De cobre ocho, tío No, está inadvertente Bueno, Sandwich Be careful, Jager Nah, tenemos una basura de equipo, tío Tenemos una basura de equipo El Smoke va a empezar ya a tirar todo El Smoke, míralo Don't throw smoke Two minutes Estoy aceptando el Smoke, los humos, tío ¿Montage inside? ¡Qué not! Pesadilla eres, hijo Eres una puta pesadilla Smoke, vaya basura de playa ¿Veis por qué no me gusta jugar en solo Q, gente? Porque tenemos gente tan putoamente retrasada Que tira todos los humos al minuto uno Me voy a coger el Smoke yo ahora, tío No tiene ningún sentido lo que está haciendo el chico Está muy perdido Y no sé quién es de aquí Pero mira, son todos oros, tío Son todos oros O sea, es que no tiene sentido que tire todas las cosas mal Encima tan, tan temprano O sea, qué sentido tiene que tiene un humo así O sea, cabrón Mételo en la puerta Y que no estén en la puerta No, que encima tira a tomar por culo Uy, qué pesadilla, tío Amigo Mírate una Kia de Smoke, ¿vale? Madre mía Ay, Dios santo Y luego ve como en el montaña se mete En vez de meterle el humo donde Para que no pase Se lo mete detrás Para que no se vayas en plan, tío ¿Para qué se va a ir? Si te metes lo que tiene que hacer Y hacia delante Ah, no, venga Encima una cabera No os cojáis caberas aquí Gente ¿Por qué no se suele jugar cabera aquí? Porque de normal El punto está literalmente gracias Porque de normal Las bombas están directamente desde la calle Es decir, donde vamos a nosotros ahora Que es en taquilla Se puede plantar prácticamente Sin entrar al punto O digamos sin tener que Es decir, que va a ser muy complicado Que tú puedas interrogar en este mapa ¿Sabes? ¿Podéis interrogar? Obviamente sí Pero siempre y cuando No es en esta posición de aquí ¿Vale? ¿Puede haber algún lurker? ¿Algún atacante lurker? Sí, obviamente Pero tal que me lo están haciendo esto Literalmente mandan dos ataques Dos de dos ¿Vale? Que literalmente van Reperto ¿Habéis visto que ha entrado El dron de flores Cuando el jägger estaba aquí Metido literalmente holdeando Para que no entrara nada? Es decir, ahora mismo Están atacando por la brecha Están atacando por traseras No hace falta ni que entre En ningún sitio más No les hace falta Es que tengo alambres, ¿verdad? Que me hubiera gustado un escudo Gente, me lo ponía aquí Y aquí Calentito Veis, ya han dejado de ponerse Bueno, han abierto todo Vale, han dejado de ponerse Pues voy a quedarme aquí, ¿eh? Voy a quedarme aquí Este voy a cerrarlo O me lo abro No sé Está aquí algo Veis lo que os digo, gente Nadie es bueno aquí, nada O sea, es totalmente absurdo Estamos en rango de oro o algo O sea, creo que están Oro 1, patino 3 todos ¿Ves? Oro 1, patino 3 Más o menos Vale, mute Esa es buena Por fin Para la mierda La mierda se ganó Hey, guys Cover, cover, cover Yeah Joder Asami o Valkyrie Maybe go A Forum B Guys Go A Forum B Maravilla de persona Pues, eh Qué pesadilla, chavales Eh Qué rabia Esto digo Uf, esto digo No solo digo y tal Pero vamos Qué pesadilla de gente, tío No, qué pena, tío Qué pena, tío Qué sentido tienen que Digo, por esto no me gusta Jugar solo Q, eh Pues totalmente ridículo La gente que te va a tocar, tío Qué desesperación de juego, tío Qué desesperación de gente, tío Pero esto, te lo digo Estas son las partidas que me amargan en el jugar Y decir No voy a seguir con esta serie Vamos Ni para atrás Qué rabia de gente El tema Están todos Los cuatro Con ningún sentido En plan, tío Déjame a mí aquí Casi meto yo el tema de los humos Tengo que estar Uf Me desespera, tío Me desespera muchísimo Qué pobreza de gente O sea, a ver Que solo os veáis La cantidad de Solamente por ver Yo creo que era el No sé si era Washington Que antes tenía el smoke Que literalmente tiraba todos los humos al principio El Jägger que tenía que Bueno, está holdeando la puerta Y deja que entre el dron de flores A mí, fíjate No me ha matado en montaña Por estar indicándole a los otros Que se fueran a la otra puta bomba No tiene sentido ninguno, tío Cuánto tienes mirando a la misma puerta Y el otro sitio Totalmente vacío Todo vacío Metales Un sitio para el que Se hubiera dado cuenta Y estaban entrando Nada, también Todo vacío Tienes que ponernos las cosas, ¿sabes? Vale, igualmente Mira, prefiero que esta partida acabe ya Esto si os dais cuenta Se han querido rendir Vale, va en una prima de tres Es decir, van tres tíos jugando juntos En nuestro equipo Pues se han querido rendir, tú ¿Por qué? Porque son unos losers de mierda Vale, van abajo, ¿verdad? Mira, irán a aduanas No creo, ¿no? Pues sí, van a ir a aduanas Ok, ok Vamos a meter un ruseo Sí No, no, van baños Vamos a meter ruseo gente Por valle Vale, lo he dicho Esto ya estaba perdido Mi equipo, lo siento mucho No vale ni para estar acostado ¿Vale? Niveles 250 219 200 Y... Así que pegamos ruseo lo que sea Vale, este ya no se puede ganar Tengo uno a mi izquierda, ¿vale? Pensaba que lo tiraba para arriba, tío Y lo tira a la puta mierda a la puerta Y yo vuelve Ya está, ya no se puede hacer mucho más Lo he dicho Ya no se va a hacer más, ¿vale? Madre Uy, desesperación Pero bueno, no pasa nada Tú voy a aprender a calmarme Y a saber que obviamente La gente, pues, pues En fin No tiene por qué saber jugar igual que tú No tiene por qué saber En fin, aunque esté en tu partida Es que me cabría mucho, ¿eh? Mira ahí, toma Ahora, venga, sí, venga Pero deja de avanzar que está Míralo Se acaba de meterse a punto Se pone a tirar todas las balas Contra una ventana Sin obviamente darle a nada Porque si te das cuenta Todos los tiros iban arriba No iba a dar a eso nadie Toma, vuelve a ni a tope Y luego literalmente Se pone, mientras está recargando A meter un poco de ángulo hacia la izquierda Hacia la izquierda En vez de coger y holder esa zona Lo he dicho, GG No se puede hacer nada aquí, ¿eh, gente? No se puede hacer nada, tú El bandit es el... No, no va a ser nada Yo creo que las mejores Lo he dicho Una palma de cinco Estos son... Mierda y ya está Sin más No se puede hacer mucho Pero bueno, son las placements, ¿vale? Esta es en la cuarta partida En fin ¡Suscríbete al canal!